Hola como están bienvenidos a mi canal cortina de pantalla activa cortina de pantalla inactiva hoy en este nuevo vídeo les podemos mostrar la aplicación de soporte de apple para que esta aplicación bueno este vídeo sólo va a servir para iphone ahora ya que comienza el vídeo esta aplicación nos puede servir cuando tenemos problemas con nuestro teléfono y bueno youtube ahora con nuestros dispositivos ios ya sea iphone ipod ipad mac y en general todos los dispositivos ios nos pueden brindar ayuda w business con esta aplicación es muy útil configuras y bueno comencemos con el vídeo selector de inicio soporte de apple activa ok yo la tengo aquí facturación soporte de apple descubre descubre la aplicación se nos va a abrir en la pestaña de descubre aprende descubre explora los artículos y obtén información sobre las nuevas funciones obtener alertas recibe recordatorios sobre reservas futuras esto compartir reenviar artículos útiles empezar voto selección empezar en curso bueno esta es la primera vez cuenta descuente colección artículo guarda toda una vida de fotos botón obtener soporte bueno aquí no están recomendaciones y todo pasamos a la siguiente pestaña obtener buscar obtener soporte técnico pestaña obtener soporte técnico aquí esta función esta función nos sirve para obtener soporte pero es mejor que la veamos obten cuenta botón aquí tenemos la pestaña de cuenta que para ver nuestra información y todo eso más ya vamos a pasar a eso en que podemos ayudarte encabezado nos pregunte que podemos ayudarte iphone de david este iphone 6s plus botón bueno aquí tenemos nos va a pedir que elijamos un dispositivo ipad de david facturación y subir de apple botón elegir otras cosas sin elegir un dispositivo apple music bot itunes store botón apple cart botón apple pay botón hay cloud botón más productos y servicios botón más productos y servicios puedes administrar tus dispositivos desde conflicto más esto es para ver más productos y más servicios en curso que sean de apple apple cart botón apple tv botón apple watch botón ipad bot iphone bot ipod botón mac botón bueno por ejemplo yo quiero llamar al soporte técnico bueno que tenemos para contactar de todos bueno por ejemplo yo quiero llamar al soporte técnico bueno que tenemos para contactar de todos no me acuerdo si eran dos o tres pero las que sí me acuerdo son a través de un chat o a través de una llamada telefónica iphone de david en curso voy a seleccionar mi iphone op op iphone buscar problemas temas populares reparaciones y daño físico tenemos todos estos temas repetería y carga suscripciones y compras bot más temas encabeza desempeño del sistema bot apple y día cloud desempeño del sistema yo voy a seleccionar por ejemplo aquí desempeño del sistema buscando las mejores opciones y aquí me dice buscando las mejores opciones y vamos a tener para contactar a veces en buscar problemas de iphone 6s plus campo artículos si el iphone que opción de no se puede actualizar dispositivo blog la aplicación o el sistema bueno aquí nos da unos artículos artículos 7 opción no se puede actualizar ni restaurar bot dispositivo la aplicación otros problemas el rendimiento del sistema el iphone no aparece al conectarlo a la computadora botón por ejemplo yo voy a seleccionar este buscando las mejores opciones chatea con nosotros opción y aquí nos va a aparecer desempeño opciones para contactarlo con el soporte técnico de apple por si tenemos algún problema opciones de chatea con nosotros chatea con nosotros iniciar chat ahora botón y aquí tenemos para iniciar el chat obtener más ayuda encabezado mostrar todo bot comunícate con nosotros somos comunícate con nosotros ahora dos minutos o menos botón ok podemos hacer una llamada programar una llamada podemos llamarte cuando te sea conveniente botón programar una llamada esto para que para que nosotros programamos programemos una llamada no sé estamos bien ocupados y tenemos problemas con nuestro dispositivo zapo bueno aquí podemos programar una llamada para que nos puedan llamar en el momento que nosotros queramos artículos recomendados encabezados y aquí nos da artículos recomendados si hay tú no reconoce el iphone si ya que podemos leer y probar es opcional si no no funciona pues bueno podemos contactar ya el soporte técnico de apple ahora vamos a ver vamos a obtener mostrar todo botón obtener más ayuda mostrar vamos a ver la pestaña chatea con nosotros comunícate con programar una traer para reparar no disponible para este tema atenuado botón traer para reparar bueno aquí esto es tiene que más que ver con hardware mucho que ver con el hardware bueno aquí me dice que no está disponible para este tema así que no lo voy a llevar reparar si el si les pasa descubre esta traer para reparar no disponible bueno opciones de su opción que se desempeño del iphone 6 iphone obtener soport obtener obtener cuenta botón apple cart itunes select buscar pestaña ahora vamos a ver la siguiente pestaña que buscar muy básica buscar temas de soporte técnico buscar encabeza intentar buscar encabeza configurar face id botón tomar una selfie en modo retrato enviar un efecto en mensajes como editar fotos administrar contactos descubre selección selección y esas son las cuatro pestañas que tenemos obtener descubre obtener soport cuenta ahora vamos a ver la pestaña de cuentas vamos a ver cuenta listo la vida alegria aquí aparece mi nombre david alegria 90 historial reciente botón el historial reciente para ver nuestras últimas contactaciones con apu y todo eso en cuenta historia pantalla con el chat martes pantalla chat mart pantalla conectarse a itunes iphone y de caso uno bueno pantalla con aquí no va a aparecer todito nuestro chat y si hacemos un clic hacia la derecha bueno depende llamadas o chats de lo que hagan elegido chat martes 16 de julio de dos mil diecinueve tres veintinueve p m botón cuenta y ahí nos aparece la fecha la hora cuenta botón chat mart cuenta botón cuenta vamos a retroceder cerrar cuent list la vida la historia comprobar cobertura botón comprobar cobertura esto es para la garantía cambiar ubicación cambiar ubicación esto para que nos sirve para que nosotros podamos cambiar la ubicación de nuestra por ahí y enviar comentarios botón enviar comentario bueno esto es para su gran día y todo es bueno que sugerencia así de para para que nos puedan ayudar más mejor pero sobre eso no tiene mucho más misterio pero sí si quieres sugerir no sé nuevas funciones estoy ahí no se puede cerrar sesión botón y cerrar sesión para que nosotros podamos cerrar nuestra sesión política de privacidad de apple en la política de privacidad esto clásico copyright dos mil copias recuenta en cuenta con listo botón se les descubre un calendario viernes 30 pues bueno esto ha sido todo por este vídeo si el vídeo te ha gustado no olvides dejar un like suscribirte para más vídeos en los comentarios y bueno nos vamos en mi siguiente vídeo bye bye toxins